Ya no. Madonna es sinónimo de irreverencia. La reina del pop ha demostrado durante sus cinco décadas que el tiempo ha sido su mejor aliado. La chica oriunda de Michigan, Estados Unidos, inició su carrera en plena flor de su juventud. La frescura de su rostro y ternura la ayudaron a ganarse el carisma de su público. Quienes quedaron encantados de sus letras y del tema que la lanzó a la fama, Like a Virgin, el cual lo presentó en la primera edición de los MTV Music Awards. Su presentación ha sido inolvidable. Sin embargo, como toda cantante, empresaria, inundada de dinero, las cirugías plásticas son parte de su agenda. Incluso, a dos años de pisar el sexto piso de la vida, su físico es cuestionado. Pues aunque ella no haya firmado cirugía plástica, quienes saben de ese tema, han revelado que la reina del pop ha caído en las garras del botox. Relleno de colágeno, implantes de mejilla, aumento de labios y alguno que otro arreglito que con el tiempo se darán a conocer. Ahí está Madonna al paso del tiempo. La verdad es que ha tenido una evolución, pero yo creo que esa evolución la hace ser quien es nuestra reina del pop. Y sin duda Madonna tiene una lista de éxitos. Ha vendido más de 500 millones de canciones, de discos, si no me equivoco. La verdad es la reina indiscutible del pop. La reina, la reina, top of the top a sus 58 años, recién cumplidos el pasado 16 de agosto.